David, Alba, saluda por aquí, hola, hola, adiós, adiós, hola Pegote, hola, Larisa, y los papás, míralos que majos. Hola, estamos en Huesca, ¿qué tal por aquí? Muy bien, me voy a la otra furgoneta, a ver a los otros. Este es el piloto automático, el piloto automático que nos hemos pillado. Tenemos suerte con el tiempo ahora, ¿eh? Hace un salecito bien rico. ¿Qué haces con una cámara de aire? Nunca he pegado a la boca, dejadme un hueco así para hacer una cámara de aire. Te veo muy puesto, Eduardo. Sí. Hola, en esta mochila se meo los gatos. Huele meo de gato, joder. Un gato marca el territorio, un día que ha finado. ¿Qué tal, pareja? ¿Qué tal conduce este hombre? Mal. ¿Mal? ¿Un desastre? Sí. Bueno, nos vamos a la cuñacha. Bueno, ya estamos en la cuñacha. Ahora vamos a entrar. Ya tenemos por allí a Jara y a Alejandro con Alicia. Hacemos como una introducción aquí. Sí, le enseñamos el mapita, el cuadernito. El paseo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar ahora, ojo cuidado, que dicen aquí, ojo cuidado, porque además vamos a tener que currárnoslo para hacer el circuito por el parque de la cuñacha, porque está lleno de nieve. Y hay una montaña de animales. ¿Qué es esto de un parque faunístico? Está en la naturaleza. Los animales nos escapan. Nos escapan, sí. Nos escapan. Pues nosotros nos vamos efectivamente a la izquierda y enseguida veremos que hay un numerito que pone el número uno. Ya tenemos la primera emoción del día. Muy bien. A sortear los heleros de la cuñacha. Vamos. Venga, muchachos. Venga, Larisa. Muy bien. Ahí. Un poco más, venga. Sigue, Alba. Vamos. Muy bien, Alba. Venga, para arriba. A ver quién va detrás de ti. Alba va abriendo camino. Soba va vigilando el palo. Eduardo va atento y por ahí detrás, Alejandro y Jara. Alejandro, ¿dónde paras? Aquí. Sí, está un poco más peliagudillo aquí. Venga, muy bien. Alejandro, un portero por este lado. Sujétanos la puerta para pasar. Ya está. Gracias, Alejandro. Me voy a esmoñar y ahora. Os doy una pista. Esta huella que vais a tocar ahora es de un animal que hay muchísimos en el Pirineo. Hay muchos, muchos. Fíjate en una cosa curiosa que tiene. Tócale entera, a verlo en la cabeza. ¿Qué tiene en la cabeza? Cuernos. Sí, bueno. Son unos cuernos. ¿De dónde le salen? Los colmillos. Muy bien. Ese es más real. Porque este, si te fijas, si le tocas... Hábitat. Bosque de matorral y mucha vegetación. Alimentación. Omnívoro. Reproducción. Vivíparo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el alce, el de papá noel que decías tú, cogele las aspas, eso es, ¿hay gordotas? ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? Este es el ciervo, mirad el ciervo con los cuernos, ¿crees que son puntiagudísimos? ¿Este será macho o hembra? ¿Tú qué crees? Hembra. No, los machos son los que llevan la cornamenta, las hembras no la llevan. Pues macho. Muy chulo también, ¿qué diferencia hay entre ese y el que has tocado antes? ¿Te fijas los cuernos de uno van hacia adelante? Ese es el ciervo, ¿no? Y los del otro van hacia atrás. Que es el alce. Eso es. ¿Qué majo? ¿Cuál tienes tú, Alex? Tengo este, es un ciervo. Este es un ciervo. Es un alce. Yo creo que es un ciervo. ¿Un ciervo? Sí. ¿Qué majo? ¿Qué majo? ¿Qué majo? ¿Qué majo? ¿Qué majo? ¿Qué majo? Ah, pero igual uno lo tienen separado porque como un... ¿Viendo? Saltan mucho y se levantan mucho la parte de atrás, las dos patas traseras. Mira qué chulos tenemos allí a todos. Mira, aquí tienen como manchitas. Sí. Uno tiene manchitas. ¡Pero cátate! Mira, aquí hay otra cara antesa. Sí. Esto es diferente. Ya viene el segundo grupo de expedicionario. Esto es diferente. Llegamos, llegamos. Ya vamos llegando. ¿El muflón? No, este cuerno. Se lo cortaron. Cuerna, cuerna, es cuerna. Esta es la especie de guía de cabra. ¿Cuál tienes tu alba? Esto es una mochila, mañita. Muflón, ovis orientalis musimon. Hábitat, montaña, alimentación herbívoro. Reproducción, vivíparo, laje. En el lomo, llamadas pillas de montar. Suelen encontrarse en las zonas montañosas. De momento, Eduardo está comprando muchas papeletas. Venga, antes. Muy pinchazoso. Venga, mira. Aquí está el cuerno del sorteo. Es un cuerno súper grande. Una cosa, y lo menos dónde comer. Pues aquí delante nuestro hay como una valla, y tienen como unos bancales donde les van poniendo... ¿Qué le ponen comida? Sí, le ponen pues... ¿Quién? Pero hay una cosa curiosa aquí que yo me imagino. Y lamiéndose la lomera, ¿eh? Escuchar verás. Es que decimos, tocamos una vez, ¿verdad? Cuidado los ojos, porque todos los años... Por favor, es que con las puntas... Tú puedes contar las puntas de un cuerno de ciervo, y dices... Una, dos, tres, cuatro... ¿Qué te parece, Alex? ¿Eh? ¿Dónde están? Mira, vente para aquí. No, no, que no lo vas a tocar, porque no se puede tocar. Pero lo vas a escuchar. Nos vamos a acercar mucho. Está tan cerca que si estamos muy en silencio, lo vas a oír. Los cuernos más grandes tienen, ¿verdad? Se lo veis bien ahí. Necesitamos un poquito. Aquí está. Aquí está el cuerno que me da la cabeza. Entonces, aquí ya. Al empezar, ya se abre. Aquí mismo. Y aquí otra parte. Aquí tiene tres puntas. Y aquí tienen cuernos pequeñitos. Y están... ¡Están! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? No veo que no pasa nada. ¿Qué pasa? Estiramos aquí al reno. Aquí mismo. Acércate, acércate, Alba. Lava ya. Estira la mano. ¡Yo me voy a comer! Estiramos aquí. ¡Buenito! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, lo has tocado! ¡Que no lo toques! ¡Ha tocado el reno a ella! ¿Verdad? Que no deben sentir... Oye, es una pasada el cuerno, ¿verdad? Porque es como por pelo, ¿eh? Parece otro animal. ¡Ya tiene otro! Sí, sí, en el pelo por aquí. Alba, ¿tú has tocado el bicho? ¿Qué? Un poco de miedo, ¿eh? ¿Qué? Vas a tocarle en los cuernos, ¿vale? ¿Quién? Tú ponla así porque te voy a hacer así, ¿vale? Para que lo toques y ya está. Oye, y yo también quiero tocar el bicho. Pues ven para aquí. Eso es el cuerno. ¿Y por qué tiene pelo? ¡Tiene pelo! Yo creo que luego se les cae el pelo. Y se ríe. Acércate por el otro lado, Alba. Eso es yo, que nunca había visto un bicho. ¡Oh! Alba, ¿no me ha socuelto? ¿Alba? No me quiere. ¿Te vas con David? A mí se me ha querido, no me ha hecho nada. Ven, Alba. Maldito sea. Suelta el... Alba. ¡No me mire esa ropa! ¿Qué pasa? ¿Qué bicho más majo? ¿La ropa de David? ¿Eres toquearlo o no? No. ¿Seguro? No. No. ¡Correlo a ella! Pasar una maravillosa noche. Venga, para arriba. Vamos. Muy bien, equipo. Si vamos un poquito a la izquierda, nos metemos en una zona de piedras donde no hay nieve. Porque por ahí se... ¿Propiizas? Venga. Que ahora estamos llaneando, ¿eh? Ahora se va muy bien. Sí. Son más... ¡Esta se la ha partido! Más redonditas. Se la ha partido. Sí, se la ha partido allí en la punta. Sí, porque tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? La de aquí está rota. La de arriba de aquí está rota. Espera un poco con mala leche. A ver, con mala leche. Voy para comer 100 alucinocenas. Bueno, mira, ya está saliendo el segundo grupo por la zona de puertas. Es por allí, ¿eh, Luis? ¿Por acá? Sí, tenemos un linzo delante de nosotros. Aquí tienen los linces. Calla, que lo tenemos ahí delante, Alex. Míralo. Muy bien, sigue hasta el final de la valla. Delante tenemos cuatro o cinco linces que están jugueteando entre ellos. Les voy a decirlo. Pajaricos. Qué chulo. Ahora te saco el muñequico. Es como un gato, del tamaño de un perro grande, con las orejas puntiagudas. Alex, haga el brismático que lo puedes ver ahí delante. No lo veo. ¿De dónde? Ahí delante. ¡Ah! ¡Eso es un lince! ¿Lo ves? ¡Dios! ¿Qué te parece? Eso es un lince. ¡Guau! ¡Es un lince! Es un bicho que hay que conservar. Hay muy poquitos. Es una suerte muy grande verlos. Sí. Aquí. Y estar en su hábitat. De frente está viniendo uno. Lo tenemos casi... ¡Dos vienen! Son cachorritos. ¡Hala! ¡Hala, se oye el ruido! Se les está acercando. Están jugueteando entre ellos. ¡Miau! ¡Miau! Yo ahora te lo doy. ¡Miau! ¡Larisa! ¡Larisa! ¡Es la que está contigo! ¡Miau! ¿Te lo intuyes? ¿Que se acerca? Sí. Todo bonito, ¿eh? ¡Alicia! ¡Qué documental nos va a preparar Luis de la Flareza Salvaje! ¡Miau! ¡Feliz Rodríguez de la Fuente! ¡Miau! No fue nada ya comparado con el nuevo documental. En Andalucía hay linces. No hay prácticamente en otros sitios. En la montaña de Andalucía es donde aún todavía quedan algunos linces. Y algunos en cautividad. ¿Sabéis lo que es en cautividad? No. ¿Sabéis lo que es en cautividad? No. Proviene de cordilleras muy frías. ¿Eh? Se llama el lince boreal. El que hay en la península es el lince ibérico. Y estamos... Nos hemos subido en unos escalones, ¿no? Estamos en una atalaya para poder verlo desde encima. Hay muchas vallas, más que con los ciervos, porque este animal es más peligroso, ¿eh? Es un gato muy grande. Y los gatos cuando se emparan, ¿qué hacen? Arañar. Se pueden arañar o tienen unos colmillos muy fuertes, ¿no? Entonces hay una valla doble de protección y estamos como por encima. Se aparean en primavera sola. Camada. 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 Camada al año. Caza en solitario. ¿Qué puedes comer o qué, Alex? Mira, la risa no ha perdido el tiempo. ¡Yam! Oye, ¿me abres esto, Luis? Voy. A ver, Eduardo. ¿Qué? Esos bocadillos para mí, ¿no? Bueno, vale, tomo. Soy muy solidario. Tengo que subir al bisonte ese que tiene detrás. A ver, a ver, ¿qué decías, Alex? ¡Hola, papás! No nos hemos estado ilusiendo y no nos hemos mojado ni gota! ¡Hasta! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Puedo poner a Fonica el pobre David! ¿Verdad? No es el mismo al bisonte. ¡Es un campeón! ¡Me encanta el humor! Diez, el bisonte. Ven. nombre nombre bisonte euro europeo o bien terrenos pan pantanosos qué ha pasado con el zapato de eduardo el zapato de eduardo calamitas calamitatis en el que podemos disfrutar de las sierras exteriores con imágenes tan espeluznantes como ésta tú tú quieres que yo te dé un poco de nieve no quiero que me tires un poco de nieve te doy la mano precewalski precewalski oye nos han contado algo de este animal o no que es un cabo en las pinturas rupes en las cuevas con el fuego con las pinturas naturales pintaban animales vamos a coger a jara y a david los vamos a meter dentro del recinto a ver si se montan en el caballo entonces van a intentar subirse al caballo sin ponerse detrás david porque si os ponéis detrás os dará una cosa yo quiero ir no, tú no dentro hay chocolate con churros dentro esto es un momento álgido en la expedición el campero es campero pero requiere buenos recursos momento álgido momento barandilla momento que necesitas sobrevivir esto es lo que se dice embarcarse en la imagen no podemos apreciar el desnivel de la actividad que están realizando estos chicos muy bien ¿qué tal Larisa? bien te estás pasando bien si tú y tú Liz te estás pasando bien sí, estoy muy a gusto tú vas viniendo hacia mí y nada lo mismo que hasta ahora, ¿vale? es nieve vale pero va muy bien, ¿eh? pero es un animal que se mueve muchísimo puede llegar a recorrer 100 kilómetros por día, ¿eh? y en los monegros, en la sierra del cubierre más abajo de los monegros hay un lobo solitario que ha atacado a muchos ganados porque esto sí que es un animal carnívoro, ¿eh? yo una vez me encontré caca del lobo en Galicia ¿y sabéis cómo era? solo pelo todo pelo seguimos por Eduardo por el... por la valla David, por la valla, vamos a ver mira qué mágico qué bonito, ese! ¿si? ¡Hala, qué chulo! Está aquí delante de nosotros. Ahora te enseño el muñequico. Pues está aquí todo chulo, todo bonito. Son muy... Toma, toma, mira. Son muy humanos. Hay un montón de leyendas de zorros que... Toma, toma. De zorros que se acercan mucho e incluso que llegan a vivir con los humanos. Toma, mira cómo se sienta aquí. Mira, se nos ha sentado aquí delante. Qué majo. Está aquí esperando a que le demos alguna cosa, algo de comer, una chucha. Sí, a ver el grupo sonriente. El minigrupo, venga. ¿Quién está sonriente siempre? Yo. Ahí está, muy bien. Y ahora vamos a decir algo gracioso para el vídeo. Eduardo, asoma la cabeza. Ahí estamos. Hay un término medio entre mirar al firmamento y mirar al suelo. Es mirar a la cara a las personas. Mirar a mi voz, mirar a mi voz. Venga, ahí. Ahí estamos. Muy bien. Oye, yo... Dos y tres. ¡Berrea! ¡Berrea no! ¡Berrea! ¡Berrea! Muy bien, que se vean esto con lo que hemos... A ver, aquí estamos ya todos. Ahora sale que... No, faltan dos. Dos, bueno, pues a ver por este primer vídeo. Oh, nada, es un vídeo. Es un vídeo. Sí, está grabando ya. Ya está grabando y luego le vas a poner en cámara rápida. Vamos a ponernos así. Está grabando. Todo el mundo saluda a la cámara. ¡Hola! ¡Eh! 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 Agarra la pala. A ver. ¿Quién está movido en la foto? Aquí delante. Te digan, mira, tal, 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 tal. Y este no sé quién es porque no se le ve nada. Eso es. Entonces hay que estar quieto. Venga, ahora sí. Aquí. Pero le has dado al... Ahora está grabando. Pues échale una foto. Ah, vale. Está pegada. Se me ha congelado los pies. Venga, ahora sí, ¿vale? Va. Nos vamos a echar una foto, ¿vale? Aquí estamos con los chicos en el refugio de los guías de Piedrafita. Sí, lo que tenemos detrás, efectivamente, es una pistola de clavos. A compresión. Claro, va a poner el confinamiento. Bueno, momento, chocolate con churros. A ver, si vas a coger churros, coges una y ya está. Para superar el estrés del frío. A ver, a ver, Alejandro. ¿Qué opinas del churro? ¿Vas a coger un churro? ¿Vas a coger un churro? Ya están dejando clavos. A ver, cara. ¿Por qué no quieres chocolate tú? No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver, ¿se va? ¿Está bueno? Sí. David, ¿algún comentario sobre los churros? Vamos a ver si viene Eduardo. No va.